muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de los angelicales blancos que están llegando en esta misma semana a free fire y también gente vamos a hablar al respecto de la encuadra 301 y diferentes cosas más que van a estar bastante geniales muy buenas y muy interesantes para que ustedes se vayan entrando pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sigamos a ir con esta información si quieres reclamar rubros gemas fichas y diamantes busca en google bgh de ese club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubros gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y por lo gente como saben el día bueno hace prácticamente más o menos una semana se estuvo filtrando lo que tendría siendo pues la cuestión de unos regalitos que que verán el estuando lo que entre siendo pelos influencias aquí los pueden estar observando que serían nada más y nada menos que los angelicales aquí pone sobreval que arena les estuvo regalando a los influencers esta parte de acá que dice regresan los angelicales disfruta de tus angelicales y como por estar observando general estuvo regalando lo que entre siendo pelos angelicales a los influencers aquí puede estar viendo lo que entre siendo el regalito y también se estuvo filtrando lo que entre siendo en otras regiones este evento de por acá de ruleta de tokens con lo que entre siendo pues estos angelicales que pueden estar viendo que la verdad están bastante geniales muy buenos muy interesantes y que todo esto ha conllevado a que los rumores evidentemente de que los angelicales van a estar llegando dentro de mí pronto se hagan cada vez más fuertes además de que tengan en cuenta que arena cada que trae algún regalo para los influencers siempre lo termina trayendo para el resto de los jugadores también por lo tanto esto es más que confirmado que los angelicales van a estar llegando dentro de mí pronto así como lo que entre siendo pues esta otra skin de por acá que arena le estuvo regalando a lo que entre siendo pues todos los jugadores los influencers perdón le estuvo regalando a los influencers esta skin de por acá esto que significa que seguramente tanto esta skin como los angelicales blancos van a estar llegando seguramente apenas finalice el evento de proyecto carmesí que como saben finaliza en esta próxima semana por lo tanto a partir de esta próxima semana tendríamos lo que entre siendo la llegada ya por fin de los angelicales blancos con lo que sería la skin de acá de gamer aquí la pueden estar observando skin que está bastante genial muy buena muy bacana y lo más probable es que van a estar llegando en el evento de ruleta de tokens como arena lo trajo en otras regiones vale gente eso está más que seguro es lo más probable que arena va a estar trayendo los angelicales blancos en esta misma semana para que lo tengan pendiente mientras que por otra parte como saben me han estado preguntando muchísimo al respecto tanto de la incubadora 3 en 1 como lo que entre siendo pues los criminales e incluso el regreso de padres antiguos y es que como saben todo esto es muy probable que arena lo vaya a estar trayendo en aniversario este año va a haber evidentemente nada más y nada menos que aniversario 6.0 este año no va a ser la excepción evidentemente este año vamos a tener un nuevo aniversario y ya se ha confirmado que para este año vamos a tener lo que entre siendo pues la llegada de la incubadora 3 en 1 también vamos a tener seguramente el regreso otra vez de los criminales así como el año pasado e incluso se habla de lo que entre siendo pues el regreso de padres antiguos vale este regreso de padres antiguos y podría ser ya sea en aniversario o en navidad como arena lo trajo pues en diciembre del año pasado para regiones como Brasil sin embargo pues es muy probable que regresen todos estos tres premios dentro de mi pronto la incubadora 3 en 1 ya está confirmada 100% confirmada los criminales no está confirmada pero es muy probable casi que imposible de que arena no los traiga y lo que entre siendo pues los los padres antiguos si estaría confirmada lo único que no está confirmado vendría siendo la fecha entonces para que tengan pendiente y la incubadora 3 en 1 lo más probable es que va a estar llegando entre el 20 y 24 de este mes de agosto 23 vale gente y lo más probable es que llegue incluso lo que sería la incubadora 3 en 1 que pueden estar observando en la parte de acá incubadora 3 en 1 que ganan eso traiendo hace algún tiempo para diferentes regiones y que lo más probable es que también va a estar llegando en nuestra región ahí la pueden estar observando con la skin de luna sangrienta joker y de conejos que la verdad está bastante genial muy buena y muy interesante ¿vale gente? esta vendría siendo más o menos la información más importante que a este momento la que se ha filtrado que la verdad está bastante genial muy buena y muy interesante para que ustedes se vayan enterando de todo lo que arena va a estar teniendo de entrar muy pronto entonces bueno gente espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en Facebook en Buya en Instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal en TikTok y que ahorita os quedan que hay un momento esperando a la venta semanal además de ahorita os quedan en Twitch en el próximo video chao ¡Gracias!